En estos dos años de las dependencias comunicativas reinventamos la forma de relacionarnos y extender nuestras redes virtuales. Asumimos retos y diseñamos contenido pertinente al servicio de la comunidad pedagógica. En un esfuerzo colectivo, la Subdirección de Recursos Educativos, el Grupo de Comunicaciones Corporativas, la Pedagógica Radio y la Subdirección de Sistemas de Información crearon estrategias para fortalecer los procesos académicos y potenciar la producción de contenido. También, el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico contribuyó a la divulgación y creación de propuestas metodológicas en torno a la educación virtual y al desarrollo web que optimizó los procesos administrativos, académicos y de extensión de la universidad. Así, se dignificó lo público y se potenció la universidad.